Mami, dice Baby, no tengas más miedo Que yo te cuidaré Tanto tiempo esperé Para volverte a ver Que no puedo creer Haremos el amor sin ropa Suave tu cuerpo yo tocaré Y besaré tu boca lento Haremos el amor sin ropa Suave tu cuerpo yo tocaré Y besaré tu boca lento Sin hacer caso a lo que hablan, hablan más Yo sé muy bien lo que me extraña, baña más Mucha gente mete cizaña, baña más Pero el amor tiene sus bañas, baña más Sin hacer caso a lo que hablan, hablan más Yo sé muy bien lo que me extraña, baña más Mucha gente mete cizaña, baña más Pero el amor tiene sus bañas Tranquila ya que yo esta noche toda te besaré Tranquila ya que yo esta noche toda te besaré Tocando tu cuerpo sintiendo tu piel Grito bailando hasta el amanecer Solito bailando hasta el amanecer Sonidos al fin Baby no tengas más miedo Que yo te cuidaré Tanto tiempo esperé para volverte a ver que no puedo creer Haremos el amor sin ropa, suave tu cuerpo yo tocaré Y besaré tu boca lenta Haremos el amor sin ropa, suave tu cuerpo yo tocaré Y besaré tu boca lenta Tanto esperado para tenerte a mi lado Que cuando estamos apretados mami bailando No me quiero despegar, voy a hacerte mi apepa hasta el final No importa que diga la gente mami yo te voy a amar No importa si quieren tirarnos porque seguimos igual No importa ningún problema, este amor es de verdad Lo que importa mami es que haremos el amor sin ropa Suave tu cuerpo yo tocaré Y besaré tu boca lenta Haremos el amor sin ropa, suave tu cuerpo yo tocaré Y besaré tu boca lenta Mami, paso los días y las noches pensando en el momento que te vuelvo a ver Kevin Rivas El lado B de la historia Criterio Music en la casa Criterio Music en lo alto